No eran los favoritos y sorprendieron al mundo del fútbol, pues lograron lo que nadie en esta temporada, ganarle al equipo de Xavi Alonso y romper la racha de 51 partidos invictos y lo hicieron en una final. Pero en el camino también vencieron al Sporting de Lisboa y dejaron fuera al Liverpool y al Marsella. Nadie es invencible, esto había avisado su capitán, Martín Derón, previo al partido contra el Leverkusen. Y que ahora buscarán arruinar el debut de Mbappé en el Madrid. ¿Quiénes juegan en el Atalanta y cómo es que llegaron a levantar la primera Copa Europea de su historia? Empezamos por la portería. Esta se repartió entre dos. En Serie A y Copa Italia, el titular fue Marco Carnesechi, que venía de ser cedido al Cremonese. Y luego está Juan Musso, un argentino con experiencia en Italia, que atajó en Europa League y que se convirtió en el portero que menos goles recibió en el torneo. Sin duda, un gran acierto del entrenador Giampiero Gasperini fue mover a Martín Derón a la defensa en varios partidos, pues el neerlandés la rompió, aunque una lesión lo dejó fuera de la final europea. El resto de los centrales fueron Isaac Yen, que llegó en invierno del Verona, el albanés Berat Tzuziki y, por supuesto, la joya Giorgio Scalvini de solo 20 años y 1'94 de altura. Vamos por la lateral derecha porque ahí estuvo el experimentado David Zappacosta. Y por la banda izquierda, otro joven, Mateo Ruggeri. Por supuesto, una de las figuras de esta temporada estuvo en el centro del campo. Hablamos del brasileño Ederson, que anotó 7 goles y que fue el que le dio el equilibrio a la mitad de la cancha. A su lado jugó el otro cerebro del equipo, Tenku Miners, que además marcó 12 goles en Serie A y 3 en Copa Italia. Pero bueno, Mario Pasalic, que anotó en la histórica victoria contra Liverpool y el ex-torino Alexi Mirachuk, también sumaron bastantes minutos. Pero ahora sí, en el ataque se viene lo bueno. El héroe de Dublín, el nigeriano Ademola Lukman en la izquierda. Y del Haktrick en la final y 9 goles en Serie A. También Charles de Quetelar a la derecha, quien fue excedido por el Milan después de un año terrible. Y, por supuesto, Gianluca Scamaca de delantero centro, que regresó a Italia después de jugar poco en el West Ham. Presión alta y marcaje al hombre buscando el error del rival. Así fue como sellaron la goleada en la final. Nos pasaron por encima. Estas derrotas no se olvidan. Eso es lo que dijo Xavi Alonso cuando terminó el partido. Habían conseguido una Copa Italia en 1963 y 61 años después hicieron historia. ¿Y tú esperabas que le ganaran así a Leverkusen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!